¡Botol! ¡Giorgi Internacional! ¡Al príncipe! ¡Giorgi Internacional! ¡Giorgi Internacional! ¡Giorgi Internacional! ¡Giorgi Internacional! ¡Giorgi Internacional! Procedemos a seguir hacia el sur profundo. Un recorrido con toda la gente de clase necesitada. Gracias a Giorgi, al grupo Telemicro. Gracias a las autoridades, a los empresarios que nos hacen posible hacer esto. Gracias a Bernabé Autos, que está en la carretera de Mendoza, número 52. Casi esquina de San Vicente de Paul. El vehículo botequera lo consigue allá. Gracias también a JJ Comercial. Él los alcaniza el mejor. JJ Comercial. Gracias a ANC Muebles. Hemos el recorrido con toda la gente que está aquí en Azoa. Hacia el sur profundo. Nos dirigimos con Giorgi Internacional. El que resuelve. Giorgi Internacional. Internacional Ahora Georgie Internacional Mucho salsita Ahora Georgie Internacional Aquí como que se llama? En la brisa del mar En la valla otra la brisa del mar Pero este es el presidente de la procura aquí Claro, claro Me esta gustando eh Este es el programa Georgie Internacional Ustedes ven el grupo telemicro aquí verdad? Claro Telemicro eh? Le damos un saludo al doño del canal Como se llama el doño del canal? Bueno gracias Yo tengo un viejo ahí enfermo también Que es lo que tiene el doño? Que es lo que tiene la casa doña Que es lo que tiene la casa? Pues venga venga Vamos a ver A la doña A la doña Vaya onda brisa del mar Que es lo que Que es lo que tiene la casa Causando un poco de espectativa De conmoción Es un loco de codito Es un loco de codito Doña usted que esta haciendo el loco o el? Venga venga acá Venga acá doña El gaso aquí Venga acá doña Me siento como loco Pero un loco de codito Pero usted no tiene pollo Ni salame Mi gente Eso es codito o el arroz? Algo ilusual en el dominicano Pero siempre se hace en una actividad y con amor Eso es un loco de codito Basado en sazones Basado en sazones naturales Es verdad Pero esta bien donde esta el codito que yo no lo veo Aquí esta Se me pasa que la la se un buen poco Yo lo estoy viendo Te lo hiciste Te lo hiciste el codito? Si todavia Y un poco bien moderno Doña usted no tiene el duco El como que se le dañe el duco? Pero cuando se le dañe el duco? Se le dañe el duco Mire doña Dígaselo por ahí Mire 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 A nombre De doña Yadir Enrique De doña Yadir Yadir Enrique Del plan social Ah del plan social Gracias Yo le voy a regalar Verdad? Si Una estufa a ustedes O nos la voy a traer En el transfruto de la semana Vamos a traer una estufa Para que ustedes digan Estufa y no cocinen eso Verdad? Miren Miren Entonces Esta doña Yo le voy a traer un floto Yo le voy a llevar Todas las mujeres Porque no caben en San Juan Juan Por eso no las traje Pero le vamos a regalarse a tu Yo Le voy a regalarse a tu Un aplauso a ustedes El desarrollo del ocrio El lo que va aquí? Te podiste 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 a conseguir lo que no haga falta porque estamos aquí yo no voy a traer en una condición pero es una nevera dañada y qué hace el hijo suyo ese es conmigo yo no lo haría conmigo vamos a ver vamos a ver la casa el programa si es el señor muchas gracias vamos a ver qué tenemos aquí miren que se dañó y la luz por aquí y también le vamos a regalar un regalo antes del día de la madre yo le espero en el nombre de jesús lo que me hace falta a mí dios tiene que abrirme los caminos de que me llegue a mi casa miren cómo vivo miren el techo miren el techo cuando llueve vamos a pedirle a todas las autoridades exactamente miren es porque era sed de agua no, 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 David Doña vamos a resolver eso y entonces que gracias a Yadira del Plan Social de la Presidencia gracias gracias al Grupo Telemicro gracias a Jordi Internacional gracias le vamos a traer su nevera y también su etufa amén, amén que Dios amén vamos para acá para que nos denle un aplauso aquí a Jordi a Jordi a Jordi le vuelve entonces usted ve lo que le dé su etufa a mamá y también su nevera un aplauso un aplauso seguro y el ocro de Codito ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? ahora Jordi Internacional en estos momentos en la misma Semana Santa en la misma Semana Santa en el mismo bien allá aquí en Brisa del Mar de Asua gracias al Plan Social de la República Dominicana Doña Yadira Enríquez gracias a Luis Aviradir y la doña que se ganó su nevera y su estufa con Jordi Jordi Resuelve Jordi Resuelve Jordi Resuelve Jordi Resuelve Jordi Internacional Digital Esquice ¡Suscríbete!